El municipio de Versalles recibirá inversión en infraestructura deportiva, una de las mayores necesidades manifestadas por la comunidad durante el conversatorio ciudadano adelantado en el municipio. Alrededor de unos 2 mil millones se van a invertir en el municipio de Versalles y bueno, creo que es una gran oportunidad para resaltar que cada municipio está siendo beneficiado con el mejoramiento de infraestructura deportiva. La adecuación de los escenarios beneficiará a niños y jóvenes de disciplinas como el baloncesto, patinaje y fútbol de salón. Tuvimos la oportunidad de comprometernos con una pista de patinaje. Tenemos más de 80 niñas y niños participando de esta disciplina deportiva y por supuesto la adecuación del escenario principal de Versalles. Con esto hacemos un despliegue integral a nivel deportivo. A su vez la gobernadora se ha comprometido con un parque biosaludable en el corregimiento del Balsal y la adecuación de otro parque. La gobernación del Valle e Indervalle ratifica su compromiso con el fortalecimiento y la masificación del deporte en todo el Valle del Cauca.